Nos acaba de pegar una patrulla Una patrulla, eh A ver, bájate Vamos a bajarnos, amigos, una patrulla nos pegó Acaba de chocar una patrulla ¿Qué pasó, oficial? ¿Qué pasó, oficial? Ya me ando embarcando Sí, mire, ya le dio ¿Cómo anda? Amigos, una patrulla acaba de chocar contra nosotros Sí, una patrulla chocó contra nosotros Vean el video La cara del policía está Con blur, está, no se ve Porque la verdad se portó muy buena gente Así que vean esto Nos acaba de pegar una patrulla Una patrulla, eh A ver, bájate Vamos a bajarnos, amigos, una patrulla nos pegó Acaba de chocar una patrulla ¿Qué pasó, oficial? ¿Qué pasó, oficial? Ya me ando embarcando Sí, mire, ya le dio ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Pues ya le dio Sí, mire Ya lo dejó ahí todo No, pues nada más háblele al seguro Y ya, ¿no? Sí, ¿no? Exacto ¿Eh? Ahí estamos Sí ¿Cómo van a chomber? No, pues háblele al seguro Nos orillamos Sí, ¿no? Nos orillamos ya No, le damos solución Ni modo Sí, pues ya Sí, por alcance Un Z5 Sí, vamos a darle, oficial Nos ponemos ahí, ¿no? Nos ponemos ahí, ¿no? Oye, nunca nos había pegado una patrulla Oye, pero nos pegó bien fuerte Sí, ahora agárralo Ponte allá Oye, lo que acaba de pasar ahorita, amigos Es que veníamos aquí en el carro Y una patrulla nos dio un llegue, ¿no? Pero bien macizo O sea ¿Cómo es posible que nosotros, siendo pareja, nos pasen estas cosas? O sea, ¿a quién le golpeó una patrulla? O sea, ahora una patrulla nos choca a nosotros A ver, vamos a ver No manches, a ver, vamos Ahí, ¿eh? Vamos ¿Qué hay que hacer? ¿O sea, hay que ver en el tibio o sí? Sí, ya Yo recuerdo que un taxista nos lo sacó con polis No creo, pero ya está fracturada Mira aquí también Ya está fracturada Mira, mira, mira Mira cómo lo dejó No manches Hola, el oficial está aquí Respondiendo bien Dijo, yo choqué Yo pago, ¿eh? A mí me preocupa el daño que le hicimos a la patrulla Nada, 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 de verdad, nada Oye, yo siento que soy un delincuente Oye, amigos La gente nos ve como si nosotros hubiéramos hecho algo Cuando nosotros no hicimos nada Yo les voy a decir algo, amigos Está quebrada, es lo único, es la bronca Pero si no, ya me hubiera ido Falta, voy a buscar aquí algo ¿Qué? Para comer Se están burlando ahí Se están burlando ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos cargó quién? El payaso Oye, ya me dio pena Ya me dio pena Ya me dio pena Métete, ya me dio pena Ya me dio pena Ya me dio pena Miren, 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 ahí el paparazzi, hijos, ahí arriba Miren, ahí está el paparazzi Ya salieron todos Ya salieron al chisme Ya salieron al chisme Amigos Joss, ya está llegando a un acuerdo con el policía Miren, está allá Ya está platicando Veanlo Me dijo, hazte para allá, no te acerques, yo lo arreglo Mira, la verdad es que él lo arregle porque él es el que venía manejando Mira, ya fui a platicar con él Sí, lo que le dio Ya le dije que si no quiere pagar que le va a tener que hablar a una patrulla Fue un alcance pequeño O sea, sí le pegó Pero lo vas a llevar al seguro Va a llegar al seguro Y lo vas a llevar a arreglar No lo vas a llevar a arreglar Creo que me cayó muy bien La verdad A ver, yo te voy a grabar A ver, a ver, ¿qué dices? Yo creo que el oficial se ha portado muy bien Se bajó Nos preguntó cómo estábamos Que estábamos bien Y fue algo leve Fue un lleguesín Un lleguesín Un lleguesín Un lleguesín Es que a mí me cayó re bien el policía Y yo soy buena onda Sí Sí, además él está ahí tranquilo No pasa nada O sea, él mira, está ahí No pasó nada Eso se arregla Lo pintamos Sí, verdad Sí Lo que vamos a hacer en esta ocasión Es decirle al oficial Que no hay ningún problema Que fue un percance pequeño Porque también Y que cada quien se va, ¿verdad? O sea, también hay que entender Que él tiene que ir a un lugar Tiene que hacer algo Tiene que hacer algo más importante Más importante Que estar aquí O sea, no vamos a detener a una patrulla Que puede agarrar a algunos ladrones Estando aquí con unos payasos, ¿verdad? Entonces vamos a decirle Vente, vente, vente Aunque parezcamos ladrones No sé No, no, no hay ningún problema No hay ningún problema Ya, ya Todo muy bien Todo muy bien Muy amable Muy amable, ¿eh? Lo bueno es que no pasó nada Y la verdad Llegamos a una conclusión O sea, no podemos estar parando una patrulla Mejor que cuide la ciudadanía, ¿verdad? Adiós, oficial Ya se va el oficial Adiós Yo creo que estuvo bien que nos fuéramos ¿Sabes por qué? Porque luego la gente es ser gandalla Y por querer crecer el ego Ay, los policías me las aplican Ahora yo se las voy a aplicar a ellos No, 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 no Es que no pasó nada No pasó nada Fue un leve No pasó nada No pasó nada Nada, nada, ¿eh? Fíjense, ahí les va, ¿eh? La policía venía a un lugar donde Ocurrió algo Un accidente Hay un accidente ¿Eh? Aquí está detenida la patrulla Y fíjense Miren Qué buena decisión tomamos, José Qué buena decisión Porque ahí está Viene a ayudar aquí Viene a ayudar Ah, muy bien Muy bien, muy bien Mire, la verdad es que usted Cuando pase algo No se ponga altanero Ni se ponga loco Mejor hágase amigo De aquellos que estamos En el volante Pues Chihuahua ¿Qué más da? ¿No? ¡Ay, otra vez!